Hola, hola. ¿Qué tal ha ido tu semana santa? ¿Has gastado mucho dinero o aún dispones de ahorros? Sea lo que sea, prepárate porque te voy a mostrar un mes más los mejores depósitos de este mes de abril. En esta ocasión vamos a repetir con depósito, el de MyInvestor al 4% TAE y a 3 meses. Así que si eres de aquellos que va rápido y quieres tu dinero inmediatamente, este depósito es para ti. Y si además de impaciente y tener prisa también eres de los que le cuesta mucho ahorrar y no tienes tanto dinero a tu disposición para depositarlo en depósitos nunca mejor dicho, pues el depósito facto es para ti porque es a 3 meses y su inversión mínima es de 5.000 euros. Y lo más guay es que la rentabilidad es del 3,80% TAE. Y para terminar con el ranking de los mejores depósitos de este mes, no podíamos dejar de pasearnos por Europa y sobre todo ahora que hace buen tiempito porque tenemos con Rising el mejor depósito europeo, es decir, el más rentable. Es SME Banco y ofrece un 3,77% TAE. Además, si tú no tienes tanta prisa y te gusta disfrutar del momento, este es para ti porque es a 18 meses. Ya sabes, no pierdas estas oportunidades y empieza a hacer crecer tus ahorros, rápido o lento, como quieras, pero empieza porque estás perdiendo mucho dinerito. Yo te dejo en la cajita de información todo acerca de estos depósitos. Nos vemos el mes que viene.